Hola a gente aquí Charlie comentando en un nuevo episodio de Warzone 2100 Y como habéis podido ver en episodios anteriores Habíamos acabado ya con todas las posiciones enemigas ubicadas en toda esta zona Vamos a ampliar un poquito más En toda esta zona habíamos destruido una base enemiga Habíamos conseguido recuperar varios artefactos Entre los que estaba la fábrica de cyborgs Que es lo que nos pedía la misión Habíamos destruido, habíamos venido por esta zona Toda esta zona estaba llena de resistencia enemiga Toda esta colina y demás También capturamos esta zona de aquí Esta zona que era una zona de aterrizaje de las fuerzas enemigas Habíamos conseguido recuperar Estamos de recuperar, tomar esta zona de torre de perforación Habíamos eliminado por aquí a una base de mercenarios, etc Vale, pues ahora en este episodio Hasta ahora mismo pausado lo que enseñar Nos queda una hora de misión, ¿vale? Una hora de misión ¿Qué vamos a hacer en esa hora de misión? Evidentemente no os voy a tener aquí Aburriéndoos con lo que voy a hacer ¿Por qué? ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues lo que vamos a hacer Como ya os había venido diciendo en episodios anteriores Es que en misiones próximas No sé si en la siguiente o en cuál será Nos van a empezar a invadir este mapa Lo van a empezar a invadir Van a empezar a venir naves enemigas Y van a ir aterrizando en puntos aleatorios En todo, en lo que es todo el mapa ¿Qué voy a hacer? Pues voy a construir Muchas Voy a fortalecer toda la zona Todos los puntos estratégicos Como puedan ser esta zona Como pueda ser esa zona Esta zona de aquí Esta zona de aquí Esta zona Voy a construir lo que son morteros Lo que son torres de defensa Lo que son radares de movimiento Y demás para Para que Para no pasar demasiados apuros Así que vais a ver simplemente una pequeña transición Una pequeña transición Y a la vuelta os voy a enseñar Como ha quedado todo Así que venga Nos vemos enseguida Bueno gente Pues estamos ya de vuelta Y os voy a enseñar Bueno a lo mejor me he pasado un poquito Pero bueno Es lo que hay Hemos construido ya aquí Toda esta zona Ha sido fortificada Lleno de lanzaderas De cañones medios De morteros Vale Pues toda esta zona está aquí Esta zona está amurallada Porque recuerdo que En esta zona Aterrizaban De eso si me acuerdo De que en esta zona Aterrizaban Así que he amurallado esta zona De tal forma que no tienen salida Cuando aterrizan ahí Vale Aquí he traído todo el grueso de mi ejército Para que Por si hay que salir a defender Que esté por ahí disponible Para salir a defender Aquí está Está al lado de esta zona Fortificada también De De la zona de extracción Vale Y si nos venimos por aquí abajo Aquí te he puesto más lanzaderas He llenado todo el mapa De De radares Para tener todo el mapa descubierto Y ver en que momento me aterizan Esta zona de aquí arriba Donde estaba la antigua base Antigua base De los mercenarios He puesto también Algunos cuantos morteros También he puesto lanzaderas Esta zona La he blindado Esta zona es la de La de La otra zona de extracción Que está aquí La he llenado también De cañón en medio De lanzaderas De morteros Este pasillo Le he puesto aquí Con un acceso Prácticamente Infranque Infranque Infranqueable Es que no me sale Vale Esta zona de aquí Es igual Otra zona con una Torre de extracción También la he blindado Está lleno de De lanzaderas Y de De morteros También he puesto Algunas torres de cañones Esta zona de aquí Simplemente la he dividido Esta parte del mapa He metido algunos muros Para Nada más que para ralentizar El paso de los enemigos Por si quieren ir de un lado A otro Tengan que estar destruyendo Los muros Y de esa forma Mil defensas Pueden estar mientras tanto Atacándole Esta colina También la he blindado En buena medida Más que nada Para defender Esta torre de De radar Porque me captura Una buena parte Del mapa Que está en la entrada A mi base Así que también La he fortificado También he blindado Esta zona de aquí Porque por esta zona De aquí No quiero que me entre Nadie Y me pueda disparar Desde la colina A mi base Así que también La he blindado Bueno he blindado Los accesos a mi base Aquí como podéis ver Está todo en lanzaderas Y cañones Toda la zona También hay morteros Por toda la zona Desplegados Por esta zona De aquí también Esta es la zona De otra zona De extracción De energía Así que también La he puesto morteros He cerrado el acceso Para que no puedan entrar Y aquí también Hay otra torre de extracción Que la he rodeado De lanzaderas Y algunos cañones En su entorno También he puesto Algunos morteros Y esta zona Aquí pues he metido Un par de radares Para que no Para que no me sorprendan Mira acabo de descubrir Que tengo aquí Dos millones de energía Bueno bueno saberlo ¿Por qué? ¿Por qué digo Hablarlo de la energía? Pues fijaros Como me he quedado De energía Cuando me he Cuando he hecho el corte Creo que estaba A unos 30.000 Casi 30.000 O poco más de 30.000 De energía Nos hemos quedado Con 3.500 3.500 Estamos en la miseria Por eso era tan bueno Por eso era tan bueno En la primera misión Haber dejado el juego abierto Para conseguir reunir El mayor La mayor cantidad De energía Posible Así que bueno Ya os he enseñado Más o menos Cómo está todo Todo está bien Fortificado Y demás Nos quedan Solo 5 minutos De misión Y bueno Yo creo que Que nos ha quedado No deberíamos De sufrir En demasiada En demasiada El ataque De los enemigos Pero bueno Nunca se sabe Lo que si vamos a hacer Por ejemplo Es construir Por esta zona De aquí Unos cuantos morteros más Ahí está Y aquí está El radar enemigo Que lo que me está Permitiendo haber apurado Esta hora al máximo Que alguno de mis morteros De esta zona Aquí le han empezado a disparar Y los he tenido que derribar Antes de que me destruyese Mi Bueno Mi La torre de enemiga Ahora ya me da igual Porque ya Hemos terminado De reforzarla Así que Ya podemos destruirla Así que que se encarguen Ellos mismos Ahí está Y nos queda Nada De nada Para terminar la misión Básicamente Lo que destruyan Mis morteros Esa Posición enemiga Vale Pues esto es lo que hemos durado Bueno Las estadísticas Ya le podéis Cuando estéis viendo el vídeo Si queréis verla más detenidamente Pues simplemente Pausáis el vídeo Y la veis La misión A durar una hora 55 minutos Vale Perfecto Tenemos 8 horas 37 minutos de juego Continuar Briefing commences Commander You have driven the new paradigm From this zone To ensure that we continue to hold it Against further enemy attacks Establish a forward base On the plateau Be prepared for enemy counter attacks Examination of the captured structure Reveals that the synaptic link technology Was present at this structure But was removed by the enemy Once the forward base is established We'll continue the search for it Mission timer active Vale Pues esta es la misión En la que nos invaden Tenemos 37 minutos No Perdón 37 Media hora Para completar la misión Y que tenemos que hacer Pues tenemos que fortalecer este punto Y como se fortalece este punto Pues tenemos que establecer una Perdón Una base avanzada Para que no Para completar la misión Así que lo que tenemos que hacer Es construir Aquí por ejemplo Vamos a construir una fábrica A ver A ver A ver Vamos a quitar esto aquí Ahí Vale Construimos aquí Una base Vale Ahí nos están diciendo Que ha llegado un este enemigo Y aquí lo podemos ver Aquí tenemos a los enemigos Aquí están los morteros Haciendo bastante pupa Bastante pupita A ver si me van a destruir Aquí esta Esta Estrerada Pero bueno Tampoco me importan Demasiado Vale Pues esto lo mejoramos Nos venimos aquí Vamos a quitar Vamos a quitar por ejemplo El cuartel general este De aquí Lo vamos a quitar Y le vamos a establecer aquí Para que nos contabilice Como una nueva Una nueva Edificio En esta zona Vale A ver si me selecciona todos Bueno no me lo seleccione Bueno pues es lo que hay Vale Eso ya está construido Vamos a ver si Ahí ya me lo ha quitado Ponemos aquí estos Vale Ahí está Estos A ver estos dos Este ¿A dónde vas? ¿Qué haces por aquí? Yo no sé que he tocado Que se están moviendo Todas las tropas En plan loco Vale Vamos a construir también aquí Una Un centro de investigación Aquí viene al enemigo Otra vez Vamos a ver Aquí nos deja otra vez Y esto ya son tropas Bastante Bastante Duras Creo que No llegan A ser Son cañones medios Pero ya son Orugas Y tienen Tienen un buen cuerpo Tienen el cañón medio Y tienen orugas Eso hace que tengan Sobre todo Mucha vida Vale Vale Esto que me va a terminar Terminar en destruir Pero bueno Eso No nos importa Al mismo no nos importa Vamos a construir también Por ejemplo Un agujero de energía Vamos a poner tal que aquí Bueno Este punto que parece Que me lo van a terminar Derribando Structure under attack Construcción Completed Construcción Completed A ver Va quedando menos vida Bueno Pues esta zona La tenemos ya por aquí Bien asegurada Como podéis ver En el mapa Ya se nos ha quitado El puntito verde Lo cual Aunque no lo sé Pero No estoy muy seguro Vamos a guardar Un momentito aquí La partida No vaya a ser Que no sea así Pero bueno Ya se nos ha quitado El puntito verde Lo que debería Significar Que hemos cumplido Parte de la misión Lo que nos pedía La misión Que era establecer Una zona Aquí mismo Una zona De una base avanzada Para asegurar Esta posición Cosa que ya hemos hecho Porque se nos ha quitado El puntito verde Así que bueno Bueno Esto se está aquí Entretenidos Podría traer Sí Podría traer El ejército aquí Vamos a traerlos Más que nada Para acelerar El proceso Un poquito El problema De este ejército Que tendré que reciclar De aquí En poco tiempo Es que son Tienen Son semiorugas Y tienen un cuerpo Bastante débil Como podéis ver Prácticamente Los cañones Aniquilan A mis unidades Y aquí nos han aterrizado En la parte de detrás Ahí lo tenemos Un segundito Que voy a dejar Que voy a dejar A ver A estos Disparan Ahí Y aquí es donde nos han aterrizado Que han durado Nada Han durado Nada Estos que automáticamente Se mueven Bueno Ya está Conseguido la misión Cinco minutos de misión Pues nada Perfecto Oye Genial No ha sido Una misión Muy larga Que digamos Vamos a una nueva Commander We are picking up Incoming transmissions At this location Decoding In progress Nexus The synaptic Technology You required Has been recovered And sent For collection Message Ends Commander Board the transport And scout The designated area For the enemy Research facilities Once identified Proceed to LZ Number 2 For pickup Do not engage The enemy At this time Mission timer Activated Bueno Pues nos han dicho Que no nos encarguemos Del enemigo En este momento Por lo menos En ese primer momento Hasta que lleguemos A la nueva área A zona de aterrizaje Número 2 Así que Vamos a traer Todas las unidades Así Usando el uno Las relacionamos todas Verdad Están también estas Y nos venimos A esta zona Que es donde tenemos Nuestra aeronave Vale Vamos a ver Que tenemos Por aquí Investigado Tenemos Bueno Esto ya Esto ya os los mostré En episodios Anteriores Vamos a Diseñar Nuevos vehículos A ver si tenemos Alguno nuevo Por diseñar Bueno Eso evidentemente No Vamos a ver Tenemos el cañón medio Pero el cañón medio Ya lo tenemos aquí Tenemos el buen camión Tenemos el mortero El mortero No nos hace falta Realmente Porque es un Es un vehículo De Es un vehículo De Que dispara a distancia Así que no Necesitamos Necesitamos que tenga Necesitamos que tenga Movilidad Sobre todo Así que mejor Ponerle el semi-oruga Que se va a desplazar Más rápido Que El oruga Una metrelladora Que de momento No encontramos Una mejor No tenemos Una metrelladora Mejor Así que la vamos a dejar Y este El revienta bunkers Que de momento No la vamos a usar Y la lanzadera No la usamos Porque es un Tiene una cadencia De disparo Muy Muy baja Como tiene una cadencia De disparo Muy baja No nos va a servir De mucho Así que de momento De momento De momento Creo que vamos a seguir Con las unidades Que tenemos Para ver si somos capaces De conseguir Pasarnos Esta misión Con las unidades Actuales Y si no Pues bueno Tendremos tiempo De reciclarlas Y de Construir nuevas Vale Bueno pues están ya viniendo Hasta la zona De aterrizaje Bueno A la zona de despegue En todas las unidades Vamos chicos Que se te cala Este se le ha calado Este se le ha calado Es lo que tiene No coger el punto de embrague Vamos Vamos chicos Ahora Ahí ese punto de embrague Bueno Ya van viniendo Por aquí Nuestras tropas Ahí podemos ver En el mapa El reguero De unidades Que tenemos Madre de amor Realmente luego Ya en este nivel De juego Vamos a ver Nivel de juego En este En lo avanzado Que llevamos ya El juego Se empiezan a quedar Un poco obsoletas Estas unidades Y realmente Son obsoletas Por el cuerpo El cuerpo central Del vehículo Que es un cuerpo Viper Y eso es el primer cuerpo Que nos da en el juego Evidentemente Esa es que sean Muy débiles Realmente débiles Ante los enemigos Ante por ejemplo Los tanques Con los cañones De hecho En esta misión A lo mejor Ya nos encontramos Cañones Cañones de nivel medio Perdón De nivel medio Cañones pesados En el enemigo Lo cual Eso es prácticamente A cañonazo Por unidad A unidad Por cañonazo Tienen una potencia De disparo Enorme Y además Tienen muchísima Muchísima vida Bueno Ya van llegando Bueno Van llegando Van camino Yo es que me acuerdo Que me encantaba Me encantaba Las unidades de ametralladora Me encantaban Lo que es la cadencia De fuego Y demás Evidentemente Tienen menos vida Tienen menos Potencia de tiro Evidentemente Que un cañón Pero su cadencia Me encantaba O sea Contrarrestaba El número De unidades Lo contrarrestaba Por la Por la Por la potencia De disparo Es decir Si tienen muchas unidades Que disparan Y hacen poco daño Pero son muchas Y disparan Con una cadencia Muy rápida Evidentemente Por las contrarrestas Es por eso Que me gustaba Porque además Valianta Igual Diferentemente Para unidades enemigas Que Para edificios Pero bueno Ya sabemos Que Como os he dicho Muchas veces Que eso ya depende De cuestión de gustos Yo por ejemplo Más adelante Nuestra tropa Nuestro modelo A usar Va a ser El El cañón pesado Vamos a dar Bastante Bastante Uso Bueno Pues ya están aquí Nuestras unidades Ya van llegando De momento Yo creo que No me voy a llevar Nada más que Unidades de ataque Porque realmente No necesito Construir nada Y tampoco Dice que No hay espacio suficiente Vale Hasta las 10 metidas No necesitamos Construir nada Porque realmente En la zona En la que vamos Aterrizar No nos va a servir De nada Construir nada De ahí Si Lo vamos a necesitar Luego En el punto 2 Al que tenemos Que ir Rápidamente Sin distracción Entonces ya allí Si necesitaremos Construir cosas Porque ahí entonces Ya nos dejarán Transportar Vamos Transportar Usar El transporte Para traer refuerzos Y tampoco Me interesa Llevarme Las unidades De recuperación De reparación Porque Ya lo digo Que hay que Moverse rápido Bueno Pues ya están aquí Nuestras unidades No sé Alguna rezagada Pues ya irá llegando Así que Le vamos a dar A lanzar transporte Vale Bueno Pues ya hemos llegado Vamos a ver un poquito El mapa Por donde vamos Otra vez Hay que venir Por aquí Por aquí Por aquí Por toda la cordillera Esta Por aquí Bajamos Hay que volver Otra vez Por aquí Hay que hacer un cizar Bajamos Otra vez Por aquí Y aquí En el valle Por el valle Venimos Hasta esta zona Que es La zona A la que vamos A tener que llegar Bueno Pues vamos a ver Que tal se nos da Tenemos marcado Ahí Devolvemos el fuego Como podéis ver Contra estos rivales Contra los mercenarios Prácticamente Es un abuso Lo que hacemos Vamos a destruir Esta base Porque no tiene Mucho poder Y no queremos Que nos estén Luego dando por saco Eso es Ya está Bueno Pues Vamos a seguir Avanzando Por esta parte De atrás Para intentar Para intentar Eludir El fuego Enemigo No vaya a ser Que tenga Morteros O tengan Minicohetes Sí Sí Regruparos Seguimos Seguimos Hacemos Hacemos lo mismo Nos venimos Por esta parte De atrás De atrás No voy a hacer Que haya enemigos Aquí abajo Y nos puedan Hacer bastante daño El de abajo Ahora mismo Disponemos De unas unidades Que tienen Muy poca vida Pero realmente Son muy ágiles Son Bastante ágiles El problema Es que Pues eso Que tienen Muy muy Poca vida Pero bueno Eso le vamos A poner Remedio Pronto Salí corriendo Salí por patas Aquí está Otro punto Salí por patas Seguimos Bien Una vez Hemos analizado Y autenticado La tecnología Tu recompensa Seguirá Seguirá Comandante Los reenforcimientos Están disponibles Destruirá El nuevo Paradigm Y recuperar Ningún artefactos Presente Assemble En LZ Número 2 Cuando has Completado El Misión Timer Activado Bueno Pues Tenemos que destruir El enemigo Se nos ha actualizado La misión Con lo cual También tenemos Un nuevo tiempo Vamos a traernos Un par de camiones Y nos vamos a traer Estas unidades Más unidades Vale De aquí no nos movemos No hay que moverse Mucho más Bueno esto lo voy a parpadear Pero bueno Esto es porque Se ha puesto ahí dentro La El vídeo Que acabamos de ver Simplemente para decirlo Que tenemos un nuevo Este Metido Vale Vale pues Un minuto Y medio Creo que tarda No me he fijado Creo que es un minuto Y medio Más o menos Lo que tardará En llegar Y de aquí no nos movemos Como os he dicho Porque La verdad es que Esto es bastante Peligroso Vamos a construir 10 Tanques Vale 10 tanques Construyéndose Que son Orugas Vale vale Si orugas Me interesa Que sean orugas Que tengan mucha vida No tenemos Nada Que Investigar Y tenemos Bastante Hecho Pupa Nuestras unidades Las cosas Como son Y es que Tienen muy poca vida Muy Muy poca vida Así que Vamos a ir Reemplazándolas Por Los tanques En este caso Tanques medios Porque Todavía no disponemos De El cañón Pesado Pero bueno Va a ser Cosa de Muy Muy poco Que disponga Ya del cañón Pesado Si no En esta misión Creo que no Creo que no Nos lo dan Pero si En una o dos Más adelante Ya nos dan El cañón Vale Ya tenemos aquí Los camiones Estos hay que Tener mucho cuidado Que no los destruyan Ponemos esto aquí Vale Vale Bueno Nos ha dicho Ahora mismo La máquina Es que no tenemos Asegurada la zona Así que Vamos a asegurar la zona Para poder traer Nuevos refuerzos Instrucción Completed LZ Clear LZ Compromised Esto por ejemplo Vamos a ponerlos aquí LZ LZ Clear Construcción Completed Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos ya algunos cañones medios construidos, ¿sí? Vamos a poder hacer un envío ya solo de cañones, perfecto Que vayan viniendo, que nos van a hacer mucha falta para defendernos porque si no lo vamos a pasar muy mal para defender esta posición Vale, vamos a construir aquí otro Como habéis podido ver, nos han disparado desde aquí, con morteros Nos han caído varios morterazos desde esta zona, lo cual implica, sin lugar a duda, de que te cabe aquí mismo una base enemiga Construcción completada Bueno, pues estamos esperando a que nos llegue ese nuevo envío desde la base Un envío de tanques, tanques medios Construcción completada Construcción completada Construcción completada Hay que tener cuidado con esta unidad, porque esa unidad nos va a hacer mucho daño Sin amasalar Bueno, hay que acabar, hay que ir a por esa base Hay que acabar con esa base Hay que acabar con... no, 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 no ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Vosotros siempre mantener posición Construidme aquí Eso es Vale Bueno Vosotros quedamos aquí de momento Vamos a sacrificar este ejército Ejército Construcción completada Eso es, eso es, eso es Vale, vale, vale Bueno Ya hemos acabado con estos enemigos Perfecto Aquí vamos a seguir construyendo Más morteros Para que nos protejan Bueno, espera, espera, espera un momentito Vamos a hacer Oye, ¿que paráis? Quítame eso Todo Construyendo Construyendo eso ahí tú Y tú Aquí No, bueno Bueno Vamos a seguir construyendo más morteros Morteros Que es lo que nos interesa ahora mismo Morteros Vale, vamos a traer más estas Porque la vamos a sacrificar ya en esta misión Todas nuestras ametralladoras Ametralladoras Realmente ya los morteros van a ir siendo menos eficaces contra las unidades enemigas Porque estas ya van a ir siendo cada vez más pesadas Es decir, con más vida Y los morteros realmente ya les va causando menos daño Por ejemplo, contra los tanques pues ya el daño que les puedo hacer es bastante ya menor Vamos a recuperar ahí una torre Tú Tú Estás moneando A los pavos Vosotros os voy a poner en el 3 Vale Tengo 10 unidades de cañones En el 3 Vamos a construir más y más y más morteros Salimos al paso para destruir Mucho daño Es que hacen mucho daño Fijaos como me acaba de dejar ese solo Ese... ¿Cómo se llamaba esto? Si no me acuerdo del nombre ahora mismo Esperaros un momentito que os lo digo enseguida Eh... Revienta Bunker Vaya... Un nombre muy apropiado Fijaos lo que me ha... Cómo me ha dejado esta torre Me la ha dejado... Vamos... Temblando Y eso que le acabo de construir Pero para que veáis La potencia que tiene Vale Vamos a traer Vamos a traer más 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 Y más Ampliadoras Cargamos ahí un nuevo envío Vale... Vale... ¿Qué podemos traer aquí? Vamos a poner allí otra lanzadera A ver... A ver... No os pongáis... No os pongáis pesados Que os conozco La verdad es que en esta misión los morteros son la clave Son la clave Porque sin ellos prácticamente sería muy difícil sobrevivir Salvo que acumules mucha masa de tanques En tal caso si podrías sobrevivir Pero claro... Tienes que tener el área despejada Y eso es complicado Como habéis podido ver al principio No es cosa fácil No estoy panelistsando No es así Pues 쉽 inclined No es para cabeza Claro No hay No hay No hay ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! Vale La verdad es que los lanzadores están muy bien contra los tanques medios, eh están muy bien tanques medios, quiero decir tanques con cañones medios ¡Vale! 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 Ya prácticamente no están consiguiendo acercarse al principio se metían hasta dentro como habéis visto al principio la visión pero ya no logran prácticamente acercarse cual está genial pero muy, pero que muy bien ¡Vale! por aquí uno de seguridad aquí atrás no va a ser que llegue se esté metiendo alguno que actúe este ¡Vale! ¡Vale! perdón gente los virus que no pasan factura a veces a todo el mundo nos pasan factura bueno gente lo vamos a dejar aquí yo creo que nos hemos hecho unas cuantas misiones hemos fortalecido nuestra base para pasar a aquella misión y ahora estamos en este punto muy importante de esta misión en la que tenemos que destruir al enemigo que está ubicado en toda esta zona para lo que parece ser una base enorme y está muy bien fortificada así que en el próximo capítulo saldremos a por ello saldremos en su búsqueda y le daremos para el pelo así que el like favorito si os ha gustado dejad vuestros comentarios para que yo los vaya leyendo suscribiros al canal para más vídeos y seguidme en las redes sociales que encontraréis abajo en la descripción nos vemos en la próxima un saludo a todos y a cuidarse adiós